Son bastantes los motivos Por los que yo no te olvido Tanto tiempo, siempre juntos Siempre amantes, siempre amigos ¿Cómo quieres que te olvide? Vida mía, ¿cómo te olvido? Si aún vives en mi mente Y mi herida es reciente Amor, ¿cómo te olvido? Si hoy me dejas y te alejas Que más tarde ya estoy perdido Más no insistas que te olvide Si no sé cómo te olvido Fueron tantas ilusiones Las que yo tuve contigo Que si intento olvidarte Más he de recordarte Amor, ¿cómo te olvido? Pero, ¿cómo te olvido? ¿Cómo, cómo, cómo te olvido? Si mis mejores años Te los llevas contigo Pero, ¿cómo te olvido? ¿Cómo, cómo, cómo te olvido? Si me quedan recuerdos Cuando viví contigo Pero, ¿cómo te olvido? ¿Cómo, cómo, 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 cómo te olvido? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo te olvido? Si mis mejores años Te los llevas contigo Pero, ¿cómo, cómo, cómo, cómo te olvido? Si me quedan recuerdos Cuando viví contigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!